Bienvenidos a la ceremonia de entrega de los Oscars de Bolsamanía. Gracias a todos por asistir. Ahí tenemos a Meryl Streep, que no podía faltar. Nuestro primer premio es el Oscar a la Mejor Banda Sonora, que va para Francisco González y José Manuel Villarejo por El Espía que me achuchó. ¿Qué tal, John? Vaya pelazo. El Oscar a la Mejor Película Extranjera es para Mijael Friedman por Desde Rusia con Amor. Jennifer, qué guapa. Cuidado, no te caigas. El Oscar al Mejor Actor Revelación es para Santiago Abascal por Siempre hay un camino a la derecha. Brad, eres un cachondo. El Oscar a la Mejor Dirección es para André Orchel y Ana Botín por Lo que el viento se llevó. Vaya ataque de risa, Julia. El Oscar a la Mejor Película Romántica es para Albert Rivera y Malú por Atracción Fatal. Leo, no sufras, que ya tienes tu Oscar. El premio a la Mejor Escenografía es para Pablo Iglesias y Irene Montero por Rústicos en Dinerolandia. Charlize, cada año estás más joven. El Oscar al Mejor Guión no Original es para Pedro Sánchez por Yo, Yo Mismo e Irene. Cristian, tienes que hacer otro Batman, tío. Y por último, el Oscar a toda su trayectoria es para Daniel O'Rajoy por Marathon Man. Muchas gracias a todos por asistir a esta gala y hasta el año que viene. ¡Gracias a todos por asistir a esta gala y hasta el año que viene!